Me llamo Buero Mateu, soy abonado del Valencia de hace 6 años, tengo una minusvalía física que es espina bífida. En mi día a día, como por ejemplo les he ido a rehabilitación, a natación, a dar un paseo por la calle, tengo que ir siempre con compañía, necesito siempre ayuda y por eso vivo en casa de mis padres para que me puedan ayudar en todo lo que yo no puedo hacer solo. Mi historia con el Valencia empezó desde muy pequeño, mis padres y mi abuelo me llevaban a ver los partidos y a entrenamientos y poco a poco cuando me fui haciendo mayor ya me iba con amigos hasta que ahora he podido hace 6 años sacarme el pase y ya he podido todos los partidos y no me pierdo ninguno. En mis momentos de bajón, en momentos donde me duelen las piernas o me duele la espalda con mi problema de espina bífida, pues me evado pensando que el sábado voy a ver el Valencia o el domingo o me pongo a buscar noticias del Valencia de actualidad y cosas así para poder evadirme de mis dolores o de mis cosas. ¿Cuál es mi mejor recuerdo? Pues uno actual, la final de Copa del Rey de este verano contra el Barcelona porque pude disfrutar por primera vez una final en directo y pocos meses después pude hacerme una foto con la Copa. ¿Cuál fue mi primer partido en Mestalla? Pues fue en el año 95. El Valencia jugaba un partido amistoso con jugadores brasileños en el cual estaba Viola, jugador que después pasó a jugar en el Valencia. El Valencia ese partido lo perdió 4-2 pero fue mi primer partido y siempre lo recordaré. Por favor, ante esta situación, quedaros en casa. No tenemos otra cosa que hacer que quedarnos en casa. Por favor, quedaros porque si no esto no se va a acabar. Nos quedamos en casa, os protegéis, nos protegéis a nosotros, que somos más débiles, que lo podemos coger antes y nos puede perjudicar mucho más que a vosotros. Gracias. 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 Gracias.